¡Suscríbete al canal! 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 Sé que en su día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Y en deuda por la vida Hasta la muerte siempre mía Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Te había esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Te había esperado tanto tiempo Y tu cien por cien de a mí siempre tendrás Cuidaré, prometo cuidar este amor, cuidaré nuestro amor. Mírame, estoy amándote, bésame en los ojos, amiga bésame, sabes que te he querido idealizar, siendo ya tan mía, qué tontería. Más allá de ti no hay más allá, demasiado bella para ser verdad, sabes que tengo miedo de aceptar, que además de ti, mi amor, no hay además. Además de ti, ¿qué puede haber más? Mi presión, mi estrella, mi mujer más bella. Que puedo soñar, que no tenga ya, además de ti, no hay más.